Vale, pues ya está Ha llegado la hora Ha llegado la hora, hola y bienvenidos Fans del video game, soy Viator Y sigo sin saber si vais a ver este video o no Si estáis viendo este video, enhorabuena Voy a matar a Isina Sina Si no lo estáis viendo, es que no voy a matar a Isina Sina Como siempre Vamos allá Todo depende de si me lo paso o no Estoy jugando ahora un poco automático Aún no me Puesto en mis cabales Vale Bueno, no puedo ver el... Un momento Bueno ¿Qué pasó? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Nooo! Bueno Uhhh Lo del descabezado hace un poco de año Bueno, a ver cosas He conseguido 10 frascos de calabaza Vale, he conseguido todas las semillas posibles Tengo la calabaza máxima He subido mi vitalidad y me aguanté un poquito Creo que usé... ¿Llegué a usar dos? Creo que me usé una más y fue por el mapa Buscando nuevas cuentas de oración Así que tengo alguna más y poco más Y conseguido del descabezado que te da esto Caída espiritual de Ako que te hace dar más daño Durante un tiempo muy cortito, la verdad Bastante corto, pero tienes más daño Puede usarse, lo puedo usar para... Gasta como 5 emblemas o así Pero hace un poco más daño gratis En vez de un caramelo puedo usar eso Pero bueno, no está mal Guau, ahí siempre me da, no sé por qué Uy, lo he hecho muy mal aquí ahora Guau Uy, ahora hay poco que hacer Olvídate Toma Ah, da igual Ah, pensaba que iba a hacer otra cosa ahí De todas formas en esta fase da igual Pero para la segunda viene mejor Ah, mierda Pensaba que era otro ataque Ok Bueno Parece que eso dura muy poco, ¿eh? No, ese era un... Hacia abajo Buah, tío, el rango, de verdad Coño ¡Mierda de botón! No es culpa mía ahí Es que no se cura Mierda de botón, tío Madre mía Lo del ataque solo... Creo que me lo pondré solo para la segunda fase Y aún así es que es muy poco tiempo Supongo que si matas a todos los decapitados tendrás bastante más tiempo Pero es que da igual Bueno, no sé Yo entiendo que lo de los decapitados es para eso Me lo di un decapitado al matarlo Dije, voy a matar a uno Y fui con el confeti divino y ya está No es tan complejo Joder Joder Otra vez Cuando el salto no avisa es horror, ¿eh? Ay, no quería hacer eso Bueno, más o menos Por favor, botón Gracias ¡Venga ya! ¡Venga ya! Ya digo, esto es que dura muy poco No, ese era el que no Madre mía Ya se ha acabado, ¿eh? Por favor El caramelo voy a dejar de hacerlo Es que, wow, me molesta un montón Estoy pendiente de él ¡Jolín! ¡Jolín! ¡De verdad! ¡Jolín! Me cuesta demasiado, tío Me cuesta demasiado Pillarle Me cuesta demasiado Pillarle Hay que llegar En el meantero El intento de este Boso no lo llegué una vez O sea que Ahí debería de atacar ¡Jolín! ¡Ya, hombre! Lo hago peor, ¿eh? Lo hago bastante peor ¡Es que no funciona el botón! ¡Hala! Esta fase tendría que tenerla ya No podría fallar No podría ser Yo No 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 What? Venga ya Me da igual Por favor, gracias Ojo, ojo Claro, esperate que está al borde Por favor, quiero curarme What? Ah, me da igual Ni siquiera sabío girarle ahora Qué horror Bueno, tengo dos horas Tengo hasta las ocho Bueno, ahora tengo hasta las nueve Pero, sabes Tampoco sería cuestión de estar tres horas Tengo que matarlo Y este, creo que es el boss de toda la saga Souls No es un Souls esto Es el boss que más tiempo me ha llevado Y ni siquiera lo he matado O sea que... No sé cuántas más horas me va a llevar Pero me cago en la leche Es monstruoso De verdad Es horrible De complicado Ya con Genichiro Es que va Es que a veces le ataco Ya solo por hacerme el guay Por intentar acabar antes ¿Cómo ataques tan tontos? No me lo creo, tío Es la leche No No ¡Ostras la piedra, tú! ¡Pero si nunca he fallado este ataque! Si hasta ahora siempre lo había hecho bien ¿Por qué ahora fallo? ¿Qué le ha pasado a mi cabeza? ¿Qué leches me ha pasado? ¿Por qué ahora fallo este ataque? De esta fase, digo Va, ven Cacho mierda ¡Ya se empezó con la pistola! Ya se me ha acabado el voto El dulce de Ako No sé cómo No sé cómo No es un dulce ¡Madre de Dios! ¡Por favor! ¿Te has dado cuenta de dónde estamos peleando, amigo ¡Hala, ven! Dame un poco de estamina, por favor 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 Por favor Madre de Dios Es horroroso esto No puedo Ahora estoy mal El otro día me parece que lo tenía un poco más Ahora estoy en la primera fallando un par de veces Y no me gusta, no me gusta No estoy a gusto, no sé por qué Y tengo más vida y más estamina Más fuerza de ataque no, porque no hay más bosses que matar Bueno, que yo sepa A lo mejor sí que hay alguno más, pero no lo he visto Pero va, es que Genichiro no me diría ni tocar Y el primero tampoco No, no, era Pensaba que iba a hacer el otro, tío Ve, y ahora he hecho el Cago en la mierda, tío Qué basura Genichiro no debería ni tocarme Y aquí Es que tardo la vida en curarme, porque no va No sé por qué Ahora este ataque Acaba más cerca Esa mía Uy, ahí ha apurado What? What? Nunca me había dado ese ataque, tío ¿Por qué? ¿Por qué me das? ¿Por qué ahora me da? He desaprendido He desaprendido a jugar Ya no sé jugar Te lo juro, ya no sé jugar Ahora, tío Supongo que era por cercanía Pero por favor Mira, vete a la mierda Me voy a donde soy o sé luchar Que es aquí Ahora, ven Ya vienes tú Ya te ocupas tú Otra vez Por favor Que sinvergüenza No sé esquivarte Bloquearte Es que no sé Es que además Me haces la guarrada De comerte mi ataque Déjame curarme No, el giro What? Mentiroso De la mierda Chaval ¿Cómo ha llegado eso hasta allá? Por favor, ¿eh? ¿Cómo ha llegado eso hasta ahí? Me espera una tarde muy larga Es que tengo miedo de Tardar muchísimo En plan, muchos días No hay nada O sea De Puedo mejorar un poco más mi vida Y mi aguante Pero es que no va a cambiar nada De nada Además Tampoco puedo Subirlo mucho más No me quedan Tantas cuentas de oración Al menos que pueda coger Sé que hay algunas Al menos una Que no puedo coger ya Oh, Dios Soy imbécil perdido En fin Si me mata Genichiro Ya es que me da igual Podría recitar Porque total no cuesta nada Pero si me mata Genichiro Tío Es vomitivo Hasta ciertas alturas Ciertas alturas Sé que hay una Al menos un colgante De estos que no puedo conseguir Entonces Solo por eso Ya creo que no puedo conseguirlo todo En menos en esta run En la siguiente run Ya lo conseguiré El tío este de la lanza Que tantas veces intenté matar Y tanto asco me dio Al final No No conseguí su Su perla Es que ahí tío Se me ha ido de la cabeza El mundo entero Ya no soy capaz De hacer nada Me va a coger No soy capaz De hacer nada bien Ahora ya ¿Por qué ataco ahí? No lo sé Por favor Déjame Gracias Ese ataque lo he desaprendido Ahora lo hago distinto A como lo hacía antes Pensaba Me da tiempo Así lo hacía antes No me va a creer 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 ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡No! ¡Hijo de perra! Me ha roto la guardia Mira dónde estamos luchando ¡Y sin! ¡Está bien en paz! ¡No, el salto! ¡No! Me acerco O sea, la teoría está ahí La teoría está toda ahí Me acerco No lo hago tan... Sí, bueno No lo hago tan mal Me acerco Pero... No llego Y es que me falta la última fase Tío Es que después de esta hay otra Tengo que mastarear la segunda No, ahí soy imbécil Me va a matar Lo sabía Lo sabía que me iba a matar Porque no... Ya da igual Ya da igual Ya da igual Me ha matado Me ha matado Me ha matado Ha sido insultante eso Que acaba de pasar Madre del amor hermoso Por favor No me quedan monedas Me queda una moneda No me quedan monedas No me quedan monedas me han dado me a curar oh no Al menos no he desaprendido del todo el ataque ese Pues me había asustado No Vamos a hacer una cosa ¿Qué tenemos? Caio espiritual de Ako Me aumento Cojones Aumenta temporalmente Pero es muy poco Podéis tener puesto y habitaría temporalmente Luce temporalmente Venga, me lo voy a comer Este Y otro no me da tiempo Coño, solo dos ataques No me lo creo Soy subnormal Podéis tres pagos ¿Vamos que te ayuden? ¡Toma! 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 ¿Me puedo tomar uno o no? ¡No! ¡Por favor! No sé cómo esquivar eso Y eso tampoco ¿Me puedo tomar un caramelo? ¿Resistencia o ataque? Me he tomado un ataque ¡No puedo con tres ataques! Es imposible para mí ¿Qué haces? No puedo con ese ataque ¡No puedo con esa compañía! ¡No puedo con eso! ¡No puedo con esa compañía! ¡Noooo! 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 El ataque de rayo corre hacia él El ataque de rayo corre hacia él El ataque de rayo corre hacia él ¡Noooo! 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 ¡Soy imbécil! ¡Noooo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Soy subnormal porque intento atacarle bastante tengo que esquivarlo ¡Buah! La baja toda la guardia ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, vale! Por un momento pensaba que me está persiguiendo Vale, vamos allá Dulce de Ako ¡Suscríbete al canal! ¡Horrible, horrible! Este ha sido horrible Es que no tenía nada de vida y tenía que parar varios ataques Esta ha sido muy mala He estado tan maldita mente cerca antes He estado tan cerca ¿Cuántos dulces de Ako me quedan? Es que no puedo ver cuántos, ¿verdad? O sea, puedo ver que yo aquí estos... Ah, ven, almacenaje 26, bueno Siempre tomo dos por intento Mmm, bueno Debería ser capaz, tío Pero yo que sé ¡Seré imbécil! Si no puedo ir a farmear más, eh Farmear caramelos tampoco es una cosa tan rara ¡Oh, seré subnormal! Soy lo más tonto que hay en este mundo Me he puesto a curar Me da igual Mata a mí, me da igual No me lo intento ¡Dos! ¡Dos! Eso es la polla cuando sale, eh Cuando no sale es un asco Pero cuando sale Me queda solo una resurrección, pero ¿Me como caramelo o no? Venga, va Voy a verse ¿Cuánto dura esto? Es que no sé cuánto dura, tú ¡Es que soy subnormal! ¡Saltó! Da igual Me ha matado ¡A la igual ¡Cue tu emphasizing! ¡Mi considerably! ¡G eure Statutelia! ¡ keinotz людей! ¡Alte triste! ¡V源! ¡Qu野! ¡V源! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No soy capaz! ¡No soy capaz! Nunca voy a ser capaz Pero por favor ¡Amigo! Y sin por el... Por favor, es que madre de Dios Ahí hay uno que me ha dado No sé por qué Hay uno que yo lo había bloqueado ¡Qué cáncer! Tengo que hacer bien a Genichio Tengo que hacer bien la primera fase de easing Tengo que hacer bien la segunda fase de easing Y entonces en la tercera Si tengo suerte Que no, me como un caramelo ¡Y ya está todo hecho! ¡Y no hacer el imbécil! ¿Qué estoy haciendo ahora? Por ejemplo ¡Gracias! ¡Gracias! Apenas cura esto, eh O sea, un poco Es aquí una panacea Ven, cabronazo Ven, cabronazo ¿En serio? ¿Con ese? ¿Ves como si que me ataca? A veces Que susto Ah, no le ha dado bien Jolín, es que no le he dado ni una, tú De verdad Es que no podía darle ni una No, no le ha dado ni una No, no le ha dado ni una No, no le ha dado ni una Me va a pegar, pero No No, soy lo peor que hay, tío Por favor No soy capaz de levantarme, de verdad Con lo que poco que cuesta que cuando te tiro al suelo te levantes, tío Es que te da un ataque y te vas al suelo y ya estás ahí la vida De verdad, de verdad De verdad Por favor, por favor Por favor, lo tenía ya Si me iba a hacer, madre de Dios Tomarse el segundo dulce de Ako es la muerte, eh Pues que te diría de ni tomármelo Solo el primero para pasar la segunda fase rápido y después a tirar, eh Porque si no No me da tiempo, eh ¡Otra vez! Cuéntame mierda ¡Vamos! 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 Venga, va Al menos Leche Ya es la tercera vez que llego a su última fase Poco a poco Soy subnormal Cuando empiece el Ikoso Sekio Ahí me lo tomo El daño a la postura solo es en los golpes Es que me cago en la leche con ese ataque de mierda Chaval Chaval Toma Si te da una, te da todas No Pero venga ya Que basura de todo tío Que basura de todo Esa te la había dado Es que si te da una Te da todas Venga ya No, no, no Ahí no Si no te curas ahí en el punto Te pega una Y la siguiente ya Te tiene donde quiere Se mueve de una manera tío 56 minutos Una hora llevo ya Contra esto Es monstruoso De verdad Madre de amor hermoso De verdad Nunca antes me había costado tanto un boss Y no cuesta O sea Es muy difícil Pero Dios O sea Ahora entiendo que la gente De verdad Dígalo de Es muy difícil El boss final Es un boss que en otros juegos Sería un boss opcional Pero seguro Pero De cajón En otros juegos Sería el boss opcional Este que Tú pasate el juego Y luego ya si te apetece Te matas a este Pero madre de dios Es Complicadísimo Enichino no me ha tocado Y hay gente que se lo ha pasado Sin recibir daño Obviamente Con los pies Atados Y todo eso Los pies atados No vale para nada Pero Sorprende ¿No? Me he pasado el Sekiro Con los pies atados Y la gente dice Oh Bueno Oh Se me ha equivocado De ataque Es que Es que también yo Me equivoco Que ataque va a hacer En esta fase Y tela Es que viene Me da un miedo Cuando hace eso Y que eso Sekiro Me da un miedo Cuando hace eso Tío Solo dos Solo dos Pero si Da igual O sea Por favor ¿Qué pasa? Solo dos golpes Es darle tres Y te hace un combo Que ya no puedes hacer nada Me equivoco Te equivocas un poquitito Al principio Un poquitito Y te hace un combo Que te deja sin poder hacer Nada Literalmente nada Es que por favor Es que este boss Tío De verdad Es lo más Malditamente Difícil que hay ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso es la que mola! ¡No me ataques anda! ¡No! 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 ¡No me ataques anda! ¡No! 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 ¡Mentiroso de mierda! ¡Pero por favor! ¿Cómo me puedes hacer tantas mentiras? ¡De verdad no lo entiendo! ¡Pero tú has visto! ¡Pero! ¡Era el salto! ¡Era el salto! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Los rayos me pueden dar? Oh no, son Que gira Los rayos random me pueden dar Pregunto, de verdad What? Pero, pero, pero Pero por favor No lo hago mal No 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 La pistolita What? Que a esa distancia me has dado? Mentiroso Que a esa distancia no me has dado Pero que ahí no me das Que dejes de contarme basuras Que ahí no me das Que no me das Que me tiro a por ti Que es imposible que me des Es imposible que me des No voy a usar el objeto este divino Hasta que no esté muy cerca Pero, o sea Hoy lo hago Antes de las 8 lo he hecho O sea, ya llego hasta el último La última fase Pasa que en la última fase Estoy tan cerca Lo tengo tan pegado Que es imposible para mí Utilizar un caramelo, tío El tiempo es tan Tengo que estar tan pegado a él Mi combate tiene que estar muy pegado a él Mi combate consiste en estar tan pegado Soy imbécil Mi combate consiste en estar tan pegado Que los rayos no me den Hay que estar tan pegado Que los rayos no me den Aprovecho para decir Si hay alguien viéndome en el directo Cosa que dudo Hola No puedo ver el chat Así que no lo puedo ver Es imposible O sea, no puedo ver el chat Porque en mi casa no hay wifi Entonces, ahí el portátil no lo puedo ver O sea, es un normal No, no puedo ver No, era el otro Era el bueno, de hecho Sois un normal Y ahora ni siquiera se lo he hecho Que poco dura el caramelo No dura nada Me acabo de dar cuenta, tío El caramelo dura nada Soy imbécil Este es el ataque Que que no puedo esquivar Porque ataco Si ataco ahí Estoy muerto Porque te hace 5 Y si te da 1 Te dan 2 ¿Por qué ataco ahí? No lo sé Te juro Yo no sé, tío De verdad La gente Yo no entiendo De verdad La gente Me estoy empezando a quedar Me estoy empezando a quedar Me voy a quedar sin caramelo Al final Esto va a ser un horror Tampoco hacen nada Pero Yo que sé Lo sé Tampoco... Unida Tampoco ¿Qué? 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 ... ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De dónde te sacas la lanza? Oh, creo que he llegado más tarde. Creo que está viniendo ya por mí. No me va a dar tiempo. Oh, ¿por qué? No me lo creo. Por favor. Por favor, es ridículo esto, ¿eh? De verdad, es ridículo. No se cura. No se cura. Me tira. No, si me tira nada. Soy subnormal. No se cura nada. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Pero! 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 ¿Tú te das cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Te has dado cuenta de lo que acaba de pasar, amigo? ¡Por favor! ¡Pero te parece justo! ¡Es puto injusto! Mira donde estamos luchando, por favor Date cuenta ¡No! ¡No! Pensé que me daría tiempo ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Muere! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡No te conviertas en nada! ¿Se ha hecho un jaraquillo ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta! ¡Hijo de tu puta! ¡Hijo de tu puta! ¡Hijo de puta! Hijo de puta Espera Estoy nervioso, estoy temblando Por favor Ha sido horrible Joder Ah, voy a llorar Oh, Dios Pues ya está, me he pasado Sekiro Recuerdo maestro Ishin Recuerdo combate a un enemigo Extraordinario Que permanece en la mente del lobo Conecta con un ídolo escultor Y enfrenta a test de recuerdo de combate Para aumentar el poder de ataque En su apogeo Ishin Ashin se dedicó a buscar conflictos mortales Para fortalecerse Era una máquina de matar Destino del dragón Arte de combate que ejecutaba un corte a gran velocidad De la posición de enfundado Carga pre... Oh De joven Ishin era un experto espadachín Que pasaba el tiempo librando combates a la muerte Solía planear que podía ejecutar los tajos Pero su espada siempre se le adelantaba Sí, normal Dos niveles Vamos a probarlo Ah, no puedo luchar ahora Claro, entiendo que no Bueno Final del juego ¿No? Abriarte un descendiente Entra las lágrimas de dragón divino No puedo entregar nada más Esto es que no he hecho ningún... Ay, pero no he hecho ningún final Guay Joder, qué mal Consigui lo de la serpiente Eso no es... Bueno Como me lo voy a pasar Tres veces más Todos en new game New game New game Para pasarme Ahora el final Todos los finales Ahora ya miraré en la guía Y seguiré Pues venga Vamos a ver El final más típico El primero que se hace ¿No? Es entregar las lágrimas Curo pierde la inmortalidad Y yo me muero, entiendo Supongo que por ser No, por ser Las llenas las hay guardadas Cabrón Ha pasado un día, eh Ya se ha amanecido Y Kuro muere También mucho rollo de... La espada mortal Cuando la saques Te mueres La hemos sacado Bastante veces Pero te vas a morir Tú también, ¿no? Entonces Entiendo Te vas a morir Por el simple hecho De que Tú estabas Bueno, tu inmortalidad Estaba ligada a Kuro A la sangre El acervo del dragón Pues ya está Kuro ha muerto No 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 Tú eras el... Anda ya Tú eras... Claro, por eso le faltaba un brazo Tú eras el... El escultor Anda ya Ah, el brazo Por eso se lo das al siguiente Eso... Eso... Eso de que un objeto Viaje hacia atrás en el tiempo Y sea siempre cíclico No puede funcionar nunca Porque el objeto se desgasta Entonces tras infinitos ciclos El objeto sería polvo O sea, porque no puede... Tendría que... O sea, no puede ser No puedes viajar aún Pero entonces eres tú El... Logres bloqueado Abandonado de la inmortalidad Sekiro Shadows Die Twice Quizá el mejor juego Que he jugado este año Quizá el mejor juego Que he jugado en muchos años Hidetaka Miyazaki El mejor tío Eh... Sí, entonces supongo que Entonces supongo que Cuando empiezas el new game más Llegas y eres tú el... A lo mejor no eres No eres tú el escultor Simplemente eso es No sé Da igual Simplemente has... Te has quedado ahí Pero entonces no has muerto No has muerto ¿Qué pasó con el escultor? ¿Simplemente has aparecido? Bueno, no sé Ya lo veré Ya se verá Como ahora voy a ver guías Y ver vídeos Y ya el lore Y todo esto Pues ya está Eh... Sekiro Shadows Die Twice Eh... Podría hablar del juego un poco Pero... Es que me ha maravillado O sea, es una... Maldita maravilla Es una pasada de juego Nivel de historia Eh... No tan profundo Quizás No tan profundo No tan tal Como los otros Souls Este... Profundo no Es que los Souls Como se van de no te cuentan nada Y tal Aquí básicamente Más o menos me he enterado de todo Hay un reino llamado Asina Que tuvo una época De apogeo Con Isin Que fue cuando Al principio En la temática inicial Cuando Isin Eh... Asesina A tal Y se convierte en el señor Y el Genichiro Era su nieto Entonces Genichiro Quiere estar a la altura De su abuelo Isin Y para ello Pues quiere hacerse poder El acervo del dragón Que es el chaval este Que tiene el... Que tiene la inmortalidad Y el lobo El lobo no El búho Está compinchado Con los del acervo del dragón O sea Está compinchado Con tanto Escuro Quiere terminar con la inmortalidad Porque los hombres La usan Y se corrompen Y Genichiro Y Isin Y todos estos Quieren El poder La magia Quieren Todo Así que Ya está Solo eso No sé Y entonces Tú pues Hace tres años ¿Quién te mata Hace tres años? En la En la aldea Hinata ¿Quién te mata? ¿Quién es el que te clava la espada? Eso no se ve ¿No? O sea Cuando matas a Lady Mariposa Alguien te mata Entonces cuando Kuro Te da la sangre del dragón Y entonces Alguien se lleva a Kuro Y se lo lleva al castillo Asina Y en la Y lo de la Todo lo de la Zona de los monjes Eran eso Era que intentaban conseguir La inmortalidad A través de las De las escalopendras Que era una forma de mierda De conseguir Típica Típica forma Secundaria De conseguir un efecto Divino Que pues los monjes Son el Bloodborne De tal Que eran los que conseguían La inmortalidad Sí Pero eran cadáveres Y poseídos por un Lagartijo Y luego lo de Todo lo del reino divino Es que no hay mucho más lore No hay mucho más lore Porque es que suena un poco a lo Este juego a diferencia de otros Es como que Todo tiene por qué tener justificación Simplemente es como que Esto ocurre y ya está Y luego ya digo Para personas que tendrán su propio lore Pero vale Es que esto Esto ocurre Esto ocurre Y ya está Te lo crees Ocurre y te lo crees Esa sensación me ha dejado De nivel de historia A nivel jugable A nivel jugable Es una pasada Este juego es una chulada Se siente muy bien Quizá te den demasiada Lo que más bien útil He notado Es lo de la ceniza No tanto Pero lo de Los trozos de cerámica Te dan como un montón Y no van para nada Los caramelos están muy bien traídos Duran muy poco Pero están bien traídos En el momento Y los bosses son muy difíciles Requieren de ti demasiado Demasiado aprender a jugar Está muy bien Porque Sekiro no te trata como A Dark Souls Yo digo Lo pienso y digo Dark Souls O puede pasar cualquiera Cualquiera puede jugar Dark Souls Morir muchas veces Pero al final Llegas a un sitio El boss está a la altura De los caminos Aquí es que los caminos Llegar del punto A al punto B Es mucho más fácil La mayoría de enemigos Los matas por la espalda y tal Pero los bosses Son la verdadera dificultad Es cuando te atrancas Y te atrancas Y te atrancas Y luchas Y luchas Y luchas Y etc Y me apareció Una maravilla de juego ¿Puedo saltar esto? Entiendo Sí, sí que sí puede saltar Y ahora me dirá A lo mejor me dice Inicia partida número 2 Si deciden no inicia partida Número 2 Ahora para hacer la acción Del módulo escultor grande Del templo de Sol En cualquier momento No voy a iniciar partida Número 2 Aunque en realidad Sí, sí Voy a hacer la partida Número 2 A lo mejor consigo algún Ídolo más Y tal Pero No creo que haya nada más ¿No? No está el escultor ¿He cogido dinero? No, no Una moneda Tengo puntos de habilidad Eso sí Yes Qué guapo Me gusta, ¿eh? Me gusta Gasta 3 Pero bueno Está guapo Ah, vale Pues voy a Dejarlo aquí Y creo que por hoy Voy a dejar de jugar Porque No podemos terminar Eh, un momento Tengo el recuerdo Mejorar Poder de ataque Vestigio Maestro Isin Recuerdo combate Contra un enemigo Extraordinario Aunque lejano El recuerdo proporciona Sustento para el lobo Alguien que vuelve Del más allá En su momento De mayor prosperidad Isin De saber conseguir fuerza Y aprender Todo tipo de técnicas Durante su vida mortal Ansió la guerra Hasta el final Y obtuvo Lo que quería Bueno, pues ya está Puedo iniciar la partida Número 2 En cuanto quiera Pues Nada más Próximamente Ahora Esta serie se acaba ya La quería subir de salida Porque Quería subir este juego De salida Eh Está un poco de igual Esto es una tontería Me parece La verdad No me puedo poner más de estos Ah Ah No me deja Mierda De mando Me tengo que comprar uno De esto De esto también me debo haber dejado Algún libro o algo Porque tampoco tengo Muchas Tampoco Yo he visto más Bueno, ya veremos Eh Vale Vita 10 y 8 Cuatro a lo máximo Bueno Aquí se acaba el episodio Y la serie De momento En verano Seguramente Haga el new game más Y más adelante más Ya veremos Todo hay que verlo Muchas gracias Por haber apoyado esta serie Muchas gracias por todo Eh Y nos vemos Ah Y la segunda vez La run la haré en castellano Y otra en inglés Quiero ver todos los idiomas Ala Adiós Adiós